La trágica noticia de la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, ha sacudido el mundo de la música y a millones de fans que lo seguían. Con solo 31 años, el cantante falleció en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el tercer piso de un hotel. La repentina pérdida de un icono del pop ha generado una profunda tristeza entre sus seres queridos y compañeros de banda, quienes han compartido sus conmovedores mensajes en las redes sociales mientras el mundo entero llora la partida de este talentoso artista. Liam Payne, ex integrante de la banda inglesa One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires a caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales. El fallecimiento del artista de 31 años fue confirmado por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, quien afirmó a medios locales que la caída le ocasionó lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte. La inesperada partida de Liam ha generado una oleada de tristeza en la comunidad de fans y ha dejado a sus amigos y colegas en estado de shock. A medida que se conocían los detalles de su muerte, los integrantes de One Direction, quienes compartieron años de éxito y amistad con Liam, han comenzado a expresar su dolor y conmoción en las redes sociales. Los miembros de One Direction han reaccionado de manera emotiva ante la trágica noticia. Harry Stiles, Mia Loren, Lois Tomlinson y Sain Malik han compartido mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram, rindiendo homenaje a su amigo y compañero de banda. La reacción de los fanáticos ha sido igualmente abrumadora, con millones de mensajes de condolencias y tributos en redes sociales. Los seguidores han compartido sus recuerdos favoritos de Liam y han celebrado su legado musical. Lois Tomlinson fue el primero en reaccionar públicamente, compartiendo un emotivo mensaje en el que expresó lo devastador que ha sido para él perder a quien considera un hermano. En su publicación, recordó sus primeros momentos con Liam cuando lo conoció a los 16 años, destacando su impresionante talento vocal y su bondad. Lois lo describió como una parte esencial de One Direction, alabando su presencia en el escenario, su habilidad para escribir canciones y su oído musical. Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, una alma tan positiva, divertida y amable, escribió Lois. También compartió lo agradecido que se siente de haber fortalecido su relación con Liam tras la disolución de la banda, recordando las largas conversaciones que solían tener para revivir los momentos inorbitables que compartieron. En su mensaje, Lois también dirigió unas palabras a Bear, el hijo de Liam, prometiendo ser el tío que el niño necesitará y asegurando que le contará historias sobre lo increíble que fue su padre. Cerró su conmovedora publicación expresando cuánto amaba a Liam y lamentando no haber tenido la oportunidad de despedirse. Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser. Posteriormente, la cuenta oficial de One Direction en Instagram compartió un comunicado en conjunto donde revelaron sentirse devastados por la pérdida de Liam, agregando que se reservarán los comentarios. Los recuerdos que compartimos con él los atesoraremos para siempre, escribieron.